Buena gente, ¿cómo va? Hace un par de días que estoy sin luz y estoy medio desactualizado, ¿eh? Pero bueno, lo que sí, los sillazos no terminan nunca más y en un par de días hasta pueden derrocar a Javier Milei tranquilamente, ¿no? Yo me duermo dos minutos y ya le quieren hacer quilombo. Tenemos cuatro años de sillazos garantizado, de pedrazos, de querer voltear a Milei a pesar de que está tirando medidas a los planeros. El potenciar no sé cuánto sigue, la AUH aumenta el 50% más o menos, o sea, digamos, por inflación, por ahí, ¿no? Bueno, recordemos que tuvimos un incremento de precios por el vencimiento de acuerdos de precios de masa para poder ganar y no ganó. Y ahora tenemos otros aumentos por el tema este de la devaluación del oficial, que por suerte está teniendo muy poca brecha y solo hay diferencia de poco más de 150 pesos, por ahí no es tanto, y dentro de poco se podría unificar todo. Y va a aumentar a los jubilados y todo eso, pero atención que Patricia Bullrich no quiere hablar del tema de los piqueteros del día de mañana. Vamos a ver qué hace, si no, miren. La crisis, ¿no? Para el miércoles 20, momento en que se conmemora la memoria por los 39 muertes que hubo durante la represión del gobierno de la Rúa. Si quieren entrar a manifestarse por el puente Purredón, los responsables son las fuerzas federales, el Ministerio de Seguridad. ¿Qué vas a hacer? A ver, incluso para desalentar a los que creen que pueden ir alegremente, ¿no? Y no sufrir las consecuencias del cumplimiento de la ley. Igual la idea que tengo, disculpame Luis. No me la vas a decir. No. Ok. No, no te lo voy a decir porque es un operativo que nosotros creemos que es importante. Primero, vi las medidas de Patricia Alguna, la que puedo dar a la luz. Y es medio de hippie, ¿no? A ver, las banco esta, ¿eh? Porque te quiere meter una multa por contaminación, ¿eh? Esto porque a los pequeteros les gusta quemar ruedas y raro que la reta no se le ocurrió antes, ¿no? Que le quiere poner multa a todo el mundo, impuestos. Bueno, acá tienen ahí, esta gente está dañando a la madre tierra. Hay que meterla en cana, ¿no? Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental. Algo que sucede es la quema de cubiertas que genera una situación dañina para el ambiente y a la gente. O sea, digamos, las tortugas de la isla Galápagos, se le mete ahí un tubito ahí de una pajita. Es culpa de Belly Boni, me parece perfecto. Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad serán a cuenta de las organizaciones o de los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, expresó. En caso de los extranjeros con residencia provisoria, intervendrá la Dirección Nacional de Migraciones. Las medidas son excelentes y hay muchas más. Voy a estar todo el día, ¿no? Pero bueno, ya mismo quiero deportación masiva y también quiero deportación a los tomadores de tierra. Pero bueno, paso a paso y probablemente muchos que vayan a piquetear sean tomadores. Y bueno, dos pájaros de un tiro, liquidamos. Ya con deportar en el primer piquete va agarrando color la cosa y no se van a animar tanto, por lo menos los extranjeros que no tienen papeles. Y ahora pusieron un número para denunciar al polo antiobreros por obligar a marchar. Si no, miren. Buenas tardes. En virtud de la marcha convocada para el día de mañana por diferentes organizaciones sociales, queríamos informarles que en la línea 134, que es la vía de comunicación que hemos puesto a disposición, para cada uno de los beneficiarios de planes sociales que sientan que los están amenazando en línea con, si no van a la marcha del día de mañana, pierden el plan, queríamos contarles que ya hemos recibido hasta este momento 4.310 denuncias y que estamos recibiendo a razón de 300 denuncias por hora. Las únicas personas que pueden perder las ayudas del Estado son aquellas que infringan y rompan la ley, que corten la calle o que cometan actos de violencia. El derecho a manifestarse se respeta, por supuesto es un derecho constitucional, mientras que no impida la libre circulación ni afecte el orden público. El derecho a manifestarse no puede cercenar el derecho a la libre circulación, por lo que podrán manifestarse en parques, en plazas e incluso sobre cada una de las veredas. Con respecto al protocolo de seguridad de mañana, queremos aclarar que la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Policía de la Ciudad de Buenos Aires estarán trabajando para hacer cumplir el protocolo de orden público del Ministerio de Seguridad. Por otra parte, recordamos a los señores transportistas que en los accesos a la ciudad habrá estrictos controles. Todo aquel que no tenga los papeles al día o no tenga los permisos necesarios para circular, pagará las multas correspondientes y, desde ya, en caso de corresponder, se les quitará el vehículo. Manifestarse es un derecho, cortar la calle es un delito penado por la ley y esa pena se ubica de los dos a los tres años de prisión. Bueno, épico todo, y esperemos que le dé el gancho, que le dé un gancho al hígado final a esta gente y con la denuncia se puede hacer algo, pueden ir en cana unos cuantos. Obviamente, el tipo juntó una linda moneda, belibón y toda la runfla esa con esta joda de la pobreza. Lo mejor de todo es que la mayoría la gasten en política, ¿no? Y tienen 2 o 3% de votos, directamente, que se la falen todas y no hagan política, ¿no? Porque no sirve para nada, aunque bueno, no vamos a perder a Del Caño, a Brennan llorando de vez en cuando, ¿no? Por su parte, belibón y convocó a una reunión abierta y claramente, nos vamos a unir. Vamos a ser miles, probablemente vamos a ser 70.000 personas en la calle. ¿Puede esa cantidad manifestarse en la vereda? Bueno, la verdad que en capital por ahí entran, porque es bastante grande, parques, todo, tienen espacio. Pero no creo que junten 70.000 personas en la calle. Para mí que van a juntar en el país todo eso. Capaz que 20.000 en capital, capaz que en otro lado, así, ¿no? Esto creo que es a nivel del país, porque dijo que van a piquetear en todas las provincias. Bueno, Buenos Aires, Kicillof, creo que dijo que no iba a hacer nada con esto, ¿no? La gente puede manifestarse tranquilamente, claro, si él no tiene el problema. El problema lo tiene Cava, ¿no? Es un tema y para mí que hay que ganar la primera batalla campal de este tipo para que escarmienten, ¿no? Las otras organizaciones sociales que son más picantes. Bellivoni, en tema piquete, es como jugar contra un equipo de Liga Argentina, ¿no? Si se llegan a juntar los piqueteros acá en una marcha, no los sacan nunca más. Y es como enfrentar al Madrid, más o menos. Todo por ahí. Si o si le tenemos que ganar esta y de mínima, vararlo en la cárcel o algo. No sé, por traer a los chicos, sacar el aguache, a los extranjeros deportarlos o unos cuantos, cobrar las multas, separarlo de sus familias también, ahí, deportado. La familia que está acá, deportado, ¿qué importa a mí? Bueno, problema de ustedes, ¿no? Esperemos que se cumpla y para mañana es el partido final. Después se van todos de vacaciones, van a tener el mercado de pases sumando más revoltosos y después vienen otras jornadas piqueteras si no se hace nada, ¿no? Después la Liga Piquetera, la Internacional Piquetera y, bueno, vuelven los acampes, los partidos de fútbol en la calle y es un tema todo. La prueba de Bullrich es mañana y vamos a ver qué onda. La prueba de Bullrich es mañana y vamos a ver qué onda.